Y sí señoras y señores, lo lograron, como dice el título, lo lograron, los videos, los audios, la gente en las calles, lo lograron, los hicieron mover en Aragua, movieron eso que los estaba frenando, esos uniformados que son enviados por el régimen del dicta, y en los videos, esta gente se movía, corría con los que estaban exigiendo sus derechos, de verdad yo veía eso y el corazón se levantaba de la emoción. Yo no sé, pero a mí me gusta dar este tipo de noticias, porque veo que Venezuela está despierta, no está despertando, hay un gran sector despierto, y cuando Venezuela despierta, entiende que somos mayoría, entiende que los que están sentados en Miraflores son empleados que no sirvieron, y toca salir de esos empleados. Es que qué días, viendo un video y me acordé en este momento, de que le hacían preguntas a esos tres gatos todavía chavistas, rojo-rojitos que quedaban, de que les dieran tres razones para ser chavistas maduristas, no lograron ni una, ni una razón para apoyar este pensamiento de hambre y miseria que ha llevado nuestro país. Y sí, en el estado de la Aragua, lograron, los docentes lo lograron, hicieron que estos uniformados enviados por el régimen de Miraflores tuviesen que moverse para que estos mismos uniformados, para que estos uniformados, terminaran apoyando a los docentes, y decidieron hacerse a un lado. Esto es lo bonito, ¿se acuerdan que yo les decía que los sueldos de estas personas ya habían salido? Sí, salieron. ¿Qué quedó demostrado? Que también están llevando. Y ustedes me van a decir, pero Ventana, si esto fuera así, ¿usted cree de verdad que ellos ya no hubiesen apoyado? No es fácil. No es fácil para ellos porque ellos tienen sus autoridades. Y las autoridades sí están comiendo bueno. Y a ellos también les llegan sus bonos, un sueldo de miseria y unos bonos también. No hay que negar la realidad. Pero el sueldo de ellos no pasa de 30, 60 dólares al mes. Y eso que el de ellos está un poco más alto. Yo les dije que les iba a llevar esto, esto lo estoy ampliando en este momento. El sueldo de estos señores, de los uniformados, no pasa de 30 dólares. Tampoco. Eso es una realidad que están viviendo. Eso es algo que está pasando en la actualidad. Y no podemos tapar el sol con un dedo. Eso no se puede tapar. El dicta trata y sigue tratando. Pero las cosas están más claras que nunca. El pueblo en las calles, con el mejor entusiasmo y ánimo del mundo, salieron en portuguesa, gritando y exigiendo, fuera Nico. Y también salieron allá de donde es la Cava, de donde está la Cava, señoras y señores. Ahí escuchamos. Le gritaban en Valencia, Estado Carabobo. La Cava, mueve tu gente. Mueve tu gente. Venezuela se levantó. Venezuela no es la misma. Venezuela está en las calles. Y yo escuchaba. Yo escuchaba. De verdad que sí. Y esto movía ver a tanta gente. Mire, movieron incluso a los de las motos, que se vendían por 5 litros de gasolina. Por 5 litros de gasolina, se vendieron. Por 5 litros de gasolina, se venden. Por 5 litros de una bolsita. ¿Sí? Por 5 litros. Se venden. Y yo le estoy colocando estos fragmentos. Para que veamos cómo estuvo el día de ayer. El país. Y gritaba la gente. Yo vine porque quise. Y esto es hermoso. No porque me he obligado. Y así en todo el país. Se reflejaba el amor y el cariño. Por la libertad. Y volver. A lo que es el país. De hace 20 años atrás. Más de 20 años atrás. Donde éramos felices y no lo sabíamos. Ja, 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 ja. Este terminó. Tiempo. De usarlo. Y me acordé ahorita. Tiempos donde creíamos que porque llegó este señor galáctico. Y no fue así. Solo trajo lo que hoy existe. La miseria a un país. Pero se cansaron. Era inmensa la cantidad de personas. Los mismos uniformados decidieron darles el paso. Porque tienen el ojo. Los ojos puestos del mundo también. Y unirse a ellos. ¿Por qué? Porque Venezuela somos más. Y somos más los que no queremos al régimen del dicta. Y él lo sabe. Y eso. Eso lo hace brincar y saltar. Porque no tiene a nadie. Tiene tres gatos y sus uniformados altos. Pero esto es noticia. Esto es información. Y esto te lo quería llevar a estas horas del día. Gracias por compartir. Por multiplicar y extender. Por ser parte de esta hermosa familia. Que todos los días se une este llamado a libertad. Que si estás aquí es porque me quieres ayudar a compartir. A multiplicar y a extender. Sabes que me ayudas mucho. Dejándome un buen comentario. Y compartiendo la noticia. El mensaje a estas horas del día es el siguiente. Elige un trabajo que te guste. Y no tendrás que volver a trabajar el resto de tu vida. Qué palabras tan bonitas. Pero yo te digo algo. Está bien. Un trabajo que te guste. Pero también monta el trabajo que te guste. No solo elegir. Con una empresa. X o Y. Sino que montes lo que anhelas. Es más trabajo, sí. Pero hay más amor en eso. Elige el trabajo. Con amor. Elige lo que te guste. Y verás. Cómo las cosas realmente cambian. Por eso. Comencemos a escoger. Lo que nos gusta. Para hacerlo. Con el mejor ánimo que pueda existir. Y ese es mi mensaje. Gracias por compartir. Multiplicar y extender. Un abrazo. Y hasta una próxima. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima.